¡Oye! ¡Si te volas, sí te va! Todo se acabó, es triste y es así Era nuestro amor, difícil de seguir Ya mis besos me llenan, me incitan a amar Siento tus brazos cual frío de la madrugada Carichas que solo decían que no quiero nada Malabras, falsas promesas y nada más Y nada más ¡No, no! No vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino No, no, no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino La, 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 la 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 Es la pura realidad Ya mis suspensos me llenan, me incitan a amar Siento tus brazos pa'l frío de la madrugada Carizas que solo decían ya no quiero nada Palabras, trupanzas, promesas y nada más Y nada más No, no, no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino No, 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 no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino Y de mi gente, que escuche lo que viene Oye, y llegó la típica Y vuelve otra vez No, no, no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino No, no, no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que compre y alejo! ¡La típica! Gracias, el aplauso Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches